El gobierno la tiene sumamente desfasada. Si nosotros nos metemos al Banco Central, el último dato está a julio del año 2019 y tiene un valor de 14.159 Córdoba. La canasta básica normalmente tiene tres grandes grupos. Lo que es el grupo de alimentos, que representa casi el 60% de ese costo. Lo que es el grupo de servicios básicos. Y lo que es el grupo de ropa o de pimenta. Normalmente la canasta básica representa supuestamente el nivel de vida de una familia de cinco personas. Dos adultos y tres niños o niñas. Y por lo general en el caso de Nicaragua el costo está creo que mucho más elevado. Yo calculo que actualmente la canasta básica mínima debería dar por la línea de la pobreza, porque ese es otro indicador que es interesante. La línea de la pobreza más o menos anda por 18.000 Córdoba, que es superior a lo que es la canasta básica normal. Ahora, si nosotros hacemos el análisis con relación al salario mínimo, aquí hay una situación y el mejor salario mínimo, que es el del sector financiero, que más o menos anda por 1.500 Córdoba a 1.283 Córdoba, cubre la totalidad de la canasta básica, apenas las tres cuartas partes. Y el salario mínimo más bajo, que es el del sector agropecuario, que anda alrededor de 123 dólares, no cubre ni siquiera la mitad de la canasta básica.